Dijimos aquí nos conocimos tu papá y yo ¡Vuelta! 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 Estas cosas nos van a poner la piel chinita Tarde pero sin sueños Nos arriesgamos a que abrimos de nosotros Y hoy voy a vivir de manera inconsciente Que todo fluya Diálogos entre iguanas Hola, hola, ya estamos a las 4 de la tarde De un punto aquí con ustedes en Diálogos entre iguanas Bienvenida, bienvenido Qué gusto como siempre empezar una semana con usted y con nosotros Más para ustedes porque empezaron con nosotros Somos sencillas, somos sencillas Pero muy agradecidas Muy agradecidas por la atención Por estarnos viendo ya sea por Expresa TV Esta casa que nos abre sus puertas todos los lunes Y nosotros se las abrimos a ustedes por nuestros diferentes canales Las puertas Las puertas Los saludos Y salud con cabecito Ya estamos en la sobremesa Por los señores sociales Por YouTube Sí, por gracias que ya somos casi casi 10 millones Ya vamos en 10 millones ¡Qué barbaridad! Ya tenemos como 9.834 y medio para los chaparritos Oigan Fíjense que sí, me he cachado mucha gente que sí nos detiene en la calle Porque si nos detienen, te detuvieron, te acuerdas en la calle A mí el alcoholímetro No es cierto No, pero este Va a correr, pero no De verdad, me tocó en la semana incluso así como Como que te ven, como que te quedan viendo y así como que te conocen La conozco La conozco Pero luego no nos dan like O no nos siguen en la campanita Entonces se les pasa el programa Y luego ya no saben qué hacen Dicen Ay, pero sale los lunes, pero es que no lo vi Sí, lo puede volver a ver, lo puede ver en Facebook Lo puede ver en YouTube En Diálogos Entre Iguanas, ahí lo busca Y la va a salir Y las repeticiones de esta canada, porque a mí mis amados Muchos Escolapios Me dicen, maestro, la vi en la noche Y yo en la noche Yo no ¿Dónde andaba yo? Yo me duermo temprano No, la vi en la noche en la repetición Mis papás lo estaban viendo ya Exacto Yo incluso también me vuelvo a ver cuando en Querétaro no se ve Pero yo lo veo en YouTube Y o cuando Expressa TV lo pone en Facebook En su canal de Facebook lo veo a las 4 de la tarde Ajá Este, cuando quieres ver la repetición Me voy a YouTube O cuando vengo a Celaya y pones Expressa TV De repente lo atrapo Y me encanta volverme a ver Ahí me veo Me encanta verme Me quiero mucho Me encanta verme Me encanta verme Pues aquí andamos Aquí es su servidora Mona Mezquita ¿Qué opina que mi saco es de la, cómo me dijiste Beto? De la Tigresa del Oriente Y que le ponga la musiquita para que baile Eh, 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 eh Viene de Tigresa del Oriente ¿Qué sí? ¿Qué se parece? ¿El saco buchón o de la Tigresa del Oriente? ¿Qué opina? Ajá, póngale ahí en la red ¿Me lo vuelvo a poner o lo regreso? Exacto Y bueno, la del saco buchón Nuestra invitada Ella misma dice Ya nos conocen Ya Ya nos conoce todo el mundo Pero para si hay alguien que no sepa quiénes somos Hacemos las iguanas Yo soy Elena Guinaga Perdón, estaba con el café Es que ya sabe Después de la comida El café ¿No? Y agradeciéndole como siempre el favor de su presencia Aquí, eh, como cada lunes a las 4 de la tarde Ustedes comiendo bien rico Y nosotros aquí ya nada más con el café Ella sí se presentó nada más que la estábamos interrumpiendo Por seguir nosotros acá Pero ya saben, mona mezquita Ella es mona Ajá, yo soy mona Desde chiquita es mona Sí Crece y es más mona Es más mona Es más mona Mona Sí Entonces Casi Me comentaba que yo soy Fabiola Lara Su amiga y servidora Y en esta ocasión mi frase Matona Matona es Para que te puedas ir en paz de este mundo Planta un árbol Ten un hijo Y escribe un libro Ya valió que eso Ya valió que eso Ya valió que eso Ya valió que eso Bueno Bueno, ahí vamos los apuntes El diario Qué lindo diario Claro Pero para el hijo Sí Ahí vamos a estar cañón ¿Puede ser un perro? Pueden mantener Pueden ayudarme a mantener el mío Y es como si fueran ustedes Bueno, somos tías cuervos Operamos Somos tías cuervos Sí, exactamente Y bastante Hasta con los cuidados Así es que Exacto Hasta con los regaños Cuando nos dan oportunidad De todo un poco Sí, pero es parte de Vamos a ir a una pequeña cápsula ¿Cómo ven? Del tiempo Vamos Pues vamos Pues vamos Se llama escritor al individuo Que se dedica a plasmar ideas A través de palabras Que representa mediante letras Sobre un papel Por lo general La denominación de escritor Se reserva para quien crea obras escritas Sobre todo cuando dichos trabajos Pertenecen al terreno de la literatura La disciplina artística Centrada en la expresión verbal Ya sabemos que es lunes Pero póngase la pila Póngase la pila Ya de esas cuatro de la tarde Quebró el día Entonces ya está así como más flojeroso Porque lunes Antes la teníamos aquí gritándonos Cuesta que las gallinas pongan ¿Ya nos grita desde allá? ¿Ya se reveló? Cada vez le importamos menos Pero nos grita todavía Que es lo bueno Eso sí Eso sí Ya que no nos grite Sí, ahí preocupate Y ya vieron la cápsula Ya saben de lo que va a tratar El programa de hoy Hablando de lo que mencionaste Un libro, un hijo Plantar un árbol Es para dejar algún legado A dejar huella de tu existencia En este plano terrenal Y digo, si no llegamos a escribir un libro Hemos participado en Ah, bueno, tenemos el libro En la universidad Escribimos un libro Sobre los comunicadores Comunicadores y comunicólogos Sí, como recopilación De varias recopilaciones Sí, y también pues la revista De ahí el nombre del programa Que es Diálogos en Triguanas Escribimos Teníamos la revista de Diálogos En la universidad Entonces, ahí están nuestras palabras impresas A mí se me ha tocado llevar Como el proceso de los libros Lo que es como conceptual Diseño editorial Y sacarlos Porque fue en INAEVA Primero, que era un recetario bien bonito Porque era de las personas Que se alfabetizaron Entonces, después de mi letra Escribían ellos su receta De cocina La que quisieran Y la publicamos así Con su garabato tal cual Ah, qué bonito Y era un recetario ¿Qué hicieron? Es que pueden ser analfabetas Y más o menos Es un triunfo Es un triunfo muy padre Y ya lo pusimos Y diseñadores Que yo tenía Yesenia y Héctor Que les mando un saludo Muy grande Saludos a ellos Yo sí Y ves Porque sí Muy detallistas En cada paso Y además Hubo una receta Que traducimos Que tradujimos al braille Para que la gente lo tuviera Y otra En lenguaje de señas Mexicano Que era otra de las cosas También en las que Que quería hacer inclusivo El recetario Ay, qué padre Ese fue Me tocó uno ahí Me tocó otro En Inifec Que era de las escuelas Las escuelas sustentables Y ahorita ya vamos Por la tercera parte Acá con gastronomía Yo no entiendo por qué escuela sustentable Va, súper Porque Les empezamos a poner ¿Están más jodidas o qué? No, paneles solares Que su forma de Páneles solares Con muchas necesidades Elevadores No, sustentables Que tengan la forma De resolver Por ellos mismos Sus necesidades Pobres Como la luz No, ahorrar Ahorrar No, no es pobre Es facilitar Al rato vamos a tener Todo sustentable En tu casa ¿Tienes calentador de sol? Yo no necesito calentador Ah, bueno Pues eso en las casas Que te ahorra dinero Son sustentables Tú eres sustentable Porque afortunadamente En mi colonia No llega el agua fría Ya bien Méndiga caliente Y todos los demás Nosotros si nos llega el agua fría Yo tomo café Bañándome y fuera de bañarme Ok Ahí mismo le pones Café y azúcar A tu tinaco Ya está caliente Ya está caliente Ay, pues yo no No necesitas ¿Se quedó de pollo o café? Cuando me estoy bañando Y le dicen Para que te desplumes Y yo pensando Si en algún momento Escribiría un libro No sé Qué se me ocurría No lo he pensado Pero una biografía divertida Podría ser A mí sí me gusta ¿Se acuerdan un libro Que leímos las tres? Por eso lo quiero traer A colación Hablando de piñatas Poniendo las palabras Poniendo las palabras De mis compañeras Vimos un libro Que nos puso La licenciada Esther San Ginés Que era sobre El día a día De las hijas De un sociólogo ¿Se acuerdan? De Rojas Soriano Ajá Entonces yo dije ¿Por qué no? Y este libro me gustó Me gustó Como lo escribió Porque era un sociólogo Entonces hablaba ya de temas Pero como base y ejemplo Sus hijas Y yo dije ¿Por qué no puedo hablar de mí? Yo soy muy interesante De verdad Tengo muchas cosas Mucha anécdota ¿Usted qué opina? Muchas anécdotas Y soy inteligente Y soy simpática Que no cualquiera Aquí nuestra compañera Sencillita y carismática Y no es argentina Pero no me interesa Ser sencilla Sencilla una silla Sencilla Simple una mesa Sí Pero yo no soy Ni calzón ni silla Yo soy calzada Y soy perfecta Pero fíjate Que cuando escuché A esta A nuestra invitada De hoy A nuestra escritora Miriam Cuando la escuché hablar Dije Si es cierto O sea Todos tenemos Esa capacidad Y habilidad Y no necesitamos Estar ilustrados En las letras Más cultas O estudiar filosofía Sino que también Tengas esa Cosa que decir Primero un mensaje Que comunicar Y luego decidirte A hacerlo Porque a lo mejor Ya la parte editorial Y de diseño Y el creativo Habrá quien lo haga Pero ese impulso Que nos falta decir A ver Agarren la libreta Y empiezas Escribir Y el primer párrafo ¿Cómo entraríamos En el primer párrafo? Fíjate que esa sería Mi inquietud De hacerlo De lo que nos viene A contar nuestra invitada Pero ¿Qué necesitamos Para quitarnos Esa maldita flojera mental Y iniciar a escribirlo? Fíjate que yo tengo En mi computadora Inicial Ella inicia a escribir En mi vida La que es muy lenta La que es muy lenta Es que ya se le llenó La memoria Ya está muy Ella empieza Escribiendo Y cuando ya ven Cómo habla Pues también escribe O sea Sí No Hasta eso escribo rápido Por la computadora No me agarra el ritmo Entonces es media lenta Todavía sigo escribiendo En la computadora Todavía yo apenas Le estoy diciendo Dije Te me estás atrasando Mi chava A fin de cuentas Aparatos He empezado a escribir Mi biografía Pero nunca No sé si la voy A publicar alguna vez Y esa pregunta Justo me hacía De saber Estructurar Un libro Con todas esas Metodologías O procesos O sistemas Para que sea interesante Que el prólogo Que el índice Que no sé qué Pero supongo Que también debe De llevar Alguna estructura Pero me gusta Si tú lo has hecho Ya ves que siempre Alguien Nos vamos a apoyar Puede escribir Alguien perfecto Me lo puede perfeccionar Mi libro Pero a fin de cuentas Podemos exacto Ser prologistas Si por lo menos Lo lees Es divertido Así como platicamos Yo creo que puede ser divertido ¿Qué le di a tu biografía? Está muy interesante A ver si algún día La publicamos Y te diría Aquí mintió Oye Y si pongo nombres falsos Yo sí sé Cómo se llama Ese Este personaje Era A mí como decías Ahorita El diario Sí me gusta Escribir diario Como que Aunque se llame Diario No lo escribo diario Pero me gusta Mucho A veces Registrar Lo importante En la cabeza Que dices Ah que Órale Escribirlo Y como que Ahí sueltas Todo Y tienes Como posibilidad De dimensionar La situación Desde otro punto De vista Ya que lo escribes ¿No? Como que dices Y después Haberlo escrito Así como que dices Y ahí es cuando Ya cuando relees Lo que escribes Es cuando ya viene El proceso editorial Donde dices tú A ver Que quito Corriges Exacto Pero esa No sé si la parte Más rica De escribir un libro Como no lo he hecho Se lo voy a preguntar Aquí a nuestra invitada Si eso es lo más rico De escribir el libro Como que Volver a escribir La relectura De este proceso De quitar y poner Y borrar cosas De tu vida Me da flojera Como la corrección Pero yo lo empecé A hacer Como una parte Terapéutica Sí ¿Verdad? Pero en su otra En mi otra En mi otra Ahora ya Sí Exacto Póngala Peinarla un rato Y bueno Ay sí No me entretengo Un rato Digo maquillo y peino Pero soy muy detallista Y no puedo tener dos Tantas al mismo tiempo A lo mejor sí Es que como Ya te fuiste A dedicar Otro tipo de cosas Pero nosotras Sí Es como Estar Revisando y corrigiendo Puede quedar mejor así O la extensión O suena mejor Y hasta te lo despachas Ágilmente Porque también Uno en el trabajo Luego contra el estrés Yo escribo Sí me encanta escribir Pero escribir libre Así lo que pienso Como lo pienso En el momento Y escribo Y si ya después Me doy el tiempo De hacer la parte editorial Y digo Más concreto Esta palabra no A verle Como apunto Así Y si ya hago La selección Pero a mí me encanta Me encanta escribir Igual Tengo mis libretas Todas de Mickey Mouse Porque yo Y ahí escribo Y luego Y hay que cuidar Lo que tenemos A este señor Y luego Escribe algo que me gustó Hace rato Y busco mis agendas O mis libretas No son agendas Son libretas Para encontrar Como la memoria fotográfica Te lleva ahí Yo no miento Cuando hablo de mí A mí lo que me preocuparía También es Digo Uno estudia y demás Pero si no lo tienes En práctica Se te va Es la redacción Este Si va No se te vaya Un dijiste Un quisiste O en En la redacción Sea correcto Pero supongo Que eso ya te lo hará La revisión De editorial Por eso entra Hasta la otra parte Porque dicen Llega la ceguera De taller Tú has estado Tanto tiempo Metido en un texto Que ya de repente Puede ser Que se te vaya algo Porque no viste Te acostumbras A los delazos Entonces ya dices Ay échame la mano Y dale una checada Y hay un profesional Cuando te van a detallar En una empresa Que es teleeditorialista Como tal Que ese es su chamba Que no lleva ningún Maldito error Es correcto Bueno y ahora también Todo el proceso De que te gusta escribir Escribe Ya tienes un tema Lo realizas Te avientas a que Órale A darle a la redacción Pero después El publicarlo Digo Puede ser un buen reto Tenerlo Y lo publicas para ti Pero que pueda llegar A más personas A más personas Y a poder ser Un best seller tal vez O por lo menos A que llegue A venderse Y alguien lo llegue a comprar También es ver Todo ese proceso Aquí yo no sé Es el proceso Más rápido Más lento Más laborioso Más tedioso En la parte de sí Porque yo he escuchado No tengo así como En mí a ver la experiencia Pero sí he escuchado Que lo más laborioso Es como perseguir A las empresas editoriales Para colocarlo Que no se publicen Que inicien el proceso De publicación De tu libro O cuando te dicen Sí, mándamelo Pero de ahí a que sale Bueno Sí, de ahí a que leen 50 propuestas Te ganas el premio Ya cuando tú Eres post-morte Exacto Un premio post-morte Ya se fue la personita Le llegó el premio Pero pues ya pa' qué Ya no se lo dio A mí sí me gustaba Desde niña Escribir canciones Ay, gracias Sí, viene de la chica dorada La chica dorada Es correcto Este Escribir canciones Agarraba con la guitarra Primero ¿Alguna vez leí Una librería tuya Y traía Y sus canciones Primero de primaria Sí, las canciones Y luego Hasta las llegué a grabar Mi tío Carlos Que en paz descanse Me llegó a Lo siento mucho Ah, sí Así O sea En cada programa Tenemos un paz descanse Pero sí Pero este Oye Es que en edad Ya tenemos Una semanita Una semanita Ya tenemos familiares Que ya están En el otro lado Sí, que ya están En el otro lado Pero bueno Que dejan No en Estados Unidos Porque él me ayudó Te ponían la parte musical Sí Él ponía la parte musical O sea, mi tío me componía Andaba media descomposita De la rodilla Y me ayudaba Con las canciones Me daban cuerda Yo cantaba Tenía una mano desconchabadita Sí, pero Pero sí Sí me ha gustado Siempre escribir Como de distintas cosas Y por ejemplo La otra iguana Que ya ahorita está En otro proyecto Ella sí En la sierra trabajando Allá en la sierra Le mandamos saludos a Claudia La iremos a visitar Un día de estos Sí, ya vamos a caer La parte editorial La parte de los ensayos La parte de la crónica Pero también la poesía De repente Que se le Se le da Se le da Es que ya cosas Muy, muy, muy hermosas Muy interesantes Te queremos Te extrañamos Te necesito A ver si viene El día de estos Exacto Y bueno Estoy escribiendo Pero a mí se me da Más como que El dibujar las cosas Que ustedes escribían Me gusta, me gusta Ella nos va a ilustrar Exacto Ándale Ustedes hacen el prólogo Yo las ilustro Y también Considero que la escritura Cuando en mi caso Que es biográfico Es una Una Pero digo Puedo escribir un cuento Y que no fuera biográfico Pero escribiendo mi historia Es terapéutico Porque empiezas a escribirlo Y tú solita dices Ay, Jackie Como que no debía haber hecho eso Pero te sale Pero bueno Salió interesante el capítulo Yo decía Que hagamos catarsis Con un libro Exacto Y cuando lo dices Si había focos rojos Si había focos rojos No te hagas mensa Entonces descubres Que realmente Somos muchos Bueno ¿Cuántas historias hay? Por lo menos dirías Cuando una amiga dice No, es que yo He sufrido mucho Me ha pasado eso Me ha pasado otro Y digo Mira, tú piénsalo de esta manera Si escribieras un libro Sería interesante No estaría aburrido Que dicen No le pasa nada a esta Pero escríbela luego me lo cuentas Y se va Mónica No en este momento Ahorita no tengo tiempo Pero sí Dejas plasmado Dejas tu legado Por eso vas para el prólogo Después de Y bueno Puede ser eso Puede ser para enseñar a alguien Para compartir Para Desde donde tú estás Que la gente conozca Lo que tú haces Tu historia Tu comunidad Qué sé yo Cada quien tendrá la creatividad De lo que quiere compartir En un libro Y cada quien encuentra su libro ¿No? Porque encuentras Como a tu autor O tu tipo de lectura Los estilos Cierto Entonces La verdad es que De repente te topas Desde Como decimos Hasta desde primaria Que parece que no te marcaron Pero ya hay autores Que desde ahí Fíjate que tengo una alumna Que se llama Damián Y va en segundo Damián Y te mando un fuerte abrazo Saludos a Damián Me mandó a mi correo Este Maestra Ya escribí mi primer capítulo Del libro Una novela Ok Y me dijo Pero le voy a ir mandando Los capítulos Pero es que quiero Que me escriba El prólogo Buena de lágrima De grande Va en segundo De secundaria Increíble Que emoción Entonces me dijo ¿Quiere que corregirle algo? No Termina Y luego Para conocer toda la historia No te voy a corregir El primer capítulo Si desconozco la historia Todo el contexto Le dije Vamos viendo nada más Cuestiones de Bueno De dedos De ortografía Pero quiero conocer Más la historia Para poder Empaparme Sí, pero ya tengo Mi primer prólogo Ay, qué emoción Pues bueno Vamos a conocer Un poquito más De nuestra invitada De todo esto Que estamos hablando En el siguiente bloque ¿Les parece? Ya ganen lápiz y papel Pueden iniciar Así es Su carrera Estamos de regreso Tengo hambre Ya O sea Pero si ya comiste Son las cuatro de la tarde Bueno, ya más de las cuatro de la tarde Sí, pero yo como así Todos los viejitos Debemos comer poquito Pero seguidito Claro Es más divertido A mí una crepa ensalada Bueno, en lo que pensamos En qué nos comemos Vamos a ver la cápsula Para conocer nuestra invitada Vayamos ¿Sale? Nacida en Dolores Hidalgo Es una escritora Conocida por su libro De mí para ti En el cual pone letras A su vida Sus experiencias Y deseos Tiene una licenciatura En contaduría pública Y una maestría En educación Basada en competencias Imparte conferencias Donde motiva A sus receptores A dar el primer paso Para realizar Todos sus sueños Y estos se conviertan En metas Su experiencia Y compromiso Con la educación Y el desarrollo Personal De los demás La convierten En una figura Inspiradora Y apreciada En su entorno Y aquí estamos De regreso Con nuestra invitada Miriam López ¡Bienvenida! Muchas gracias Un gusto que estés Con nosotros Miriam Gracias por aceptar La invitación Y con su hijo Oye, desde Dolores Hidalgo ¿Verdad? Desde Dolores Hidalgo Así es ¿Tú huérdese allá? Sí, no, nacida allá Guanajuatense De cuna Pura cosa buena De cuna independiente De buena cuna Exacto Bueno, quiero contarles Un poquito el contexto Cómo conocí a Miriam A Miriam Igual como todas las cosas Nos las pone el destino Enfrente Y asistió a dar una conferencia En la escuela Donde doy clase Que era como la semana De lectura Y algo que me impactó Fue que a los chiquillos Los atrapó Atrapó Porque capturada A nivel secundaria Sí tiene que ver Con un embrujo O un arte oscura Claro Tal vez sea bruja La tuvo Los atrapó Y al final Hicieron una fila impresionante Para pedir su autógrafo Pero autógrafo Qué padre Qué emocionante Muy bonito Compraron su libro Otros fueron por su libertad Que nunca sacan en español Pero esa había la encontrado Sí la tenía Y se formaron Para que él ya les diera Su autógrafo Qué padre Qué padre El proceso El cómo les habló De cómo surge O inició ya su proceso De escritora Y cómo los impulsó Les habló Para decir Todos podemos Iniciar O escribir O hacer un proyecto Que nos guste Pero no voy a hablar más Porque eso es lo mío Pero para eso Tenemos a nuestra invitada A Miriam Qué padre Bienvenida Muchísimas gracias Pues bueno Como nos decía aquí La maestra Fabiola Dime Fabi Aquí es la maestra Aquí soy la maestra Muy bien Pues ha sido todo Un reto El tener el libro Actualmente publicado El ahorita estar Dando conferencias Me trae viajando Me ha conectado Me ha conectado con muchas personas Como dice Fabi El destino de repente Ahí nos pone Y nos abre puertas También Pues dentro del proceso Del libro Me ha tocado Recibir puertas cerradas Así es que No es fácil Así es Bueno El proceso De mí para ti Comienza Precisamente Como lo mencionaban Ustedes hace un rato Con ideas Con libretitas Con apuntes Con cosas que Se va uno topando Por la vida Te llaman la atención Y dices Esto me hace click Lo voy a anotar A lo mejor ahorita El consejo no me aplica Pero más al rato Quién sabe Va a servir Claro Entonces De mí para ti Es un compendio De De experiencias Vividas No es una autobiografía Como tal Si no es Yo lo quiero considerar Y la gente lo ha recibido Así como un manual Un manual Porque va dirigido Principalmente A una población joven A adultos jóvenes Adolescentes Ahora sí que es un libro Para todo el mundo Pero principalmente Para aquellos Que están en busca De una decisión De hacer un cambio De proyectar un sueño De cumplir una meta Porque a veces El pasito O el empujoncito Que nos falta Para hacerlo Y no necesariamente Hablando de la escritura Sino cualquier cosa Que nos propongamos Es que alguien te diga Si yo pude Tú también Una frase Una palabra Que te diga Me acuerdo que este maestro Me dijo esto Y eso me motivó Para lograrlo Así es Y bueno Como ya se vio En la cápsula Yo como profesión Tengo la contaduría pública Entonces muchas personas Me ven y dicen ¿Qué rayos Se hace una contadora? Cuenta Cuenta de doble forma Exactamente Cuenta números Y cuenta historias Así es Hice un balance En mi vida Y escribió un libro Ah, también Precisamente Arrastró el lápiz Correcto Literal Literal Arrastré el lápiz Y bueno Tengo una maestría En educación Y la educación Es precisamente Lo que me llevó A mí a detectar Las necesidades sociales De cómo están Ahorita los jóvenes De verdad que Con un signo De interrogación Enorme en la cara No saben Qué hacer No saben Pues precisamente Ni a qué dedicarse Ni definirse Ni para dónde ir Los jóvenes Y los no tan jóvenes Ajá Es que la producción Está así con los pedrados Por ahí se escuchó Que dijo No van a hablar de mí En este momento A mí no van a estar hablando Sí, pero Pues yo creo Que a todos No, nada más A los jovencitos No llegan a algún punto Esa crisis existencial De decir Bueno, estoy parada Donde quiero estar Hacia dónde voy ¿No? Porque pues la vida No es lineal Y yo siempre Lo proyecto de esa manera O sea Yo soy contadora Sí, pero no por eso Estoy destinada Simplemente a hacer números A hacer impuestos A tener una mentalidad Fría No tienes Una carrera Que tú Luego me voy Por la parte humanista Con la La pedagogía Exactamente Y ahí descubro Pues la otra cara De la moneda En el que Digo La educación Qué importante es Porque Pasamos tantas horas En convivencia Con nuestros maestros Con otros alumnos Con la información Pero a lo mejor Hay mucha información Hay muchos libros O sea Yo no digo Que mi libro Sea especial A lo mejor Es uno más Pero Es especial Porque cuenta Tu punto de vista Exacto Hay alguien Y esa es la misión Del libro Hay alguien Que a lo mejor Se puede identificar Con en el momento Y ya le dio ese valor Es un libro con alma Es un libro con esencia Entonces Las personas Que me han dado La oportunidad De entrar en ellos A través de mis letras Pues han hecho Y la palabra Que ustedes repitieron Mucho hace un momento Fue el legado Un legado ¿Por qué? Porque la importancia De esto redunda En que uno trasciende ¿En qué sentido? Cuando yo ya no esté aquí Mi legado va a seguir O sea Yo voy a poder conectar Con una persona Que no viva en el país Con una persona Que a lo mejor Nunca nos vamos a ver Frente a frente a la cara Pero va a saber de mí Que se van a unir Las épocas ¿No? Así es Lo que tú viviste En esta época Con este contexto Va a trascender En otra época En otros contextos Yo ahorita que decías Va a trascender El primer libro Que se imprimió Fue la Biblia Hoy está la Biblia Sigue estando aquí A pesar del tiempo ¿No? Exactamente Entonces escribir un libro Siempre va a ser como Quedarte Como quedarte Ajá Así es Como que es la mejor Actividad que podríamos Dejar Después de plantar un árbol Claro Y aparte te van a conocer Van a saber de ti Y vas a dejar Algo en esa persona Que te vuelva a leer Exactamente Eso es hermoso Y yo creo que más Que el hecho de yo dejar Porque mi intención O mi motivación principal Nunca ha sido Y se los he dicho A los niños No es hacerme famosa Mucho menos Hacerme rica Con esto No es eso Ustedes no se dan cuenta Pero yo recibo Más de ustedes Me nutren más Con esta experiencia De lo que yo A lo mejor Pudiera aportarles Y desgraciadamente La cultura de la lectura Se está perdiendo De una forma impresionante Entre las nuevas generaciones Estamos dando ¿Verdad? Bueno Pero de todas maneras Aunque sean los textos En las plataformas En las Exacto Y curiosamente ¿No? Porque leemos todos los días Sí En un WhatsApp En una publicación En el Facebook Todo el tiempo Estamos leyendo Y desgraciadamente No agarramos un libro ¿Por qué no lo hice De forma digital? De mí para ti Cuando yo lo proyecté Dije Tiene que ser impreso Y el diseño del libro De hecho es delgadito Porque Como va enfocado A personas jóvenes Pues ven uno grueso Y se espantan Sí De un tamaño Que lo puedan guardar rápido Porque a los jóvenes Son más inmediatos Es más concreto Más resumido Y finalmente Es parte de la lectura Claro También dice ¿De cuándo A las nuevas generaciones? En las redes sociales Ya lo comentamos Solo ves el texto Y dice Leer más Ya te va a plugar Y no más quieres leer Y lo saltas Exactamente Entonces El hecho de hacerlo delgadito El contenido Pues viene Con márgenes Exacto Para que tú puedas Hacer tus anotaciones Algo yo creo Que muy importante Más que El simplemente escribir Porque como decíamos A lo mejor Todos tenemos La capacidad de hacerlo Es armarte de un buen Equipo de trabajo Y ahorita voy a platicar Un poco acerca De cómo llegué A tener esto Pero mucho antes De escribir Viene la preparación Que yo considero Esencial Que es leer Claro O sea Para yo poder Haber llegado A esto Tuve que haber sido Inspirada Por otros lectores Digo Por otros escritores Perdón Otras mentalidades Otra Otros legados Que alguien más Ya dejó Y en el que yo dije Bueno si ellos Porque yo no Entonces El hecho de leer Distintos temas Distintos autores Yo creo que es lo que Nos lleva A decir Bueno Creo que En lo que yo he leído Porque sabemos que Demasiado Yo también puedo No se ha dicho esto O no Se ha dicho De una forma En la que Realmente llegue A la médula De la persona Y agarras tu estilo Decir me gusta Esto de este Me gusta esto de otro Pero me gustaría Hacerlo de esta manera Ahora como lo diría yo Exacto Es que es muy significativo De mí para ti ¿Qué es lo que quisiste? Así se llama el libro Exactamente ¿Cuál es el mensaje? De mí para ti ¿Qué va? ¿Qué les dices A los jóvenes? Bueno Principalmente Y ahorita voy a mencionar Precisamente a mi hermano Menor Cuando él lo leyó Él Lloró Ay qué lindo Porque me dijo tal cual Me dijo Yo sentí que fue una carta De ti Hacia mí Guau Ajá Ay qué padre Entonces Y que dijiste Check lo logré Exactamente O sea dije Este cuate Captó la esencia Ajá Captó la esencia Porque a lo mejor Sí fue para él Sí fue para mi mamá Sí fue para mi marido Sí fue para mi amiga El que lo lea Le va a hacer click Ajá Pensando en ellos Pero también Pensando más allá De decir Bueno a lo mejor No conozco a la persona Pero algo de lo que yo diga O de lo que yo viví De seguro le va Le va a hacer click Exactamente Digamos que es un diálogo interactivo Sí De ti para quien Para quien sea Para quien sea Mediante el libro Es una plática conmigo De hecho Ajá Las personas cercanas a mí Que han tenido oportunidad De leerlo Y me han retroalimentado al respecto Me dicen eso Yo suelo ser De una personalidad un poco Directa De tajante Para expresarme Entonces no me ando lineal Por la vida Es el marido que sí Por la rama Es que Es cierto Es real Es real Es real Amorcito Bueno por eso le gustó Sí no No suelo sobar Ya sabe a lo que iba Ok muy bien Entonces A veces Hay algunos autores Que le dan muchas vueltas Muchas vueltas A un mismo tema O no lo dicen directo Le ponen muchos moños Al asunto Y yo dije No ya basta de eso Me he dado la tarea De leer a varios Que son bestsellers Y que al principio Terminan diciendo Lo mismo que al final Y digo yo No no Así no Y dicen Tantas páginas Para que fuera esto Pero no con lo mismo Así es Oye me queda Inicias el proceso Y nos dices Que para poder ser escritor Primero hay que ser lector Exactamente Hay que llenar acá Para poder llenar luego el libro Así es Importante ¿Qué sigue en ese proceso? Bueno desde la lectura O tu proceso El tipo de lectura Porque si tú vas a delimitar un libro Sabemos que hay demasiados géneros Así como en las películas Y en la música Entonces cuando tienes tú la idea Bueno en mi caso Yo empecé a agarrar Todas esas notitas Que yo había realizado Y entonces me di cuenta De que mi giro Iba a ser la motivación La superación personal Ok Y principalmente Porque yo no había encontrado He leído mucho Pero no había encontrado Un libro Que se adaptara al 100% en mí O sea Yo captaba aquí Captaba allá Sí me identificaba Con ciertas partes Con ciertas no Y dije Bueno y porque esto No me llegó antes Entonces ¿De qué manera puedo hacer yo Que como dice Fabi Pueda captar la atención De un público tan difícil Como es la nueva generación Que ya no costumbra leer Entonces Los temas Del libro Precisamente Te enganchan Primero con el decir Bueno ¿Quién soy? Porque para poder yo Escribir Primero necesito saber Que hay en mi interior ¿No? De adentro hacia afuera Y por eso es de mí Para ti Porque es esencia Entonces Una vez que yo empiezo A hacer este ejercicio Como decían hace rato Un tanto terapéutico Sí Este Es agarrar A escribir Checar la notita Desarrollar la notita Y empezar luego a decir Bueno ya Lo principal Lo interior ¿Qué hay aquí? Lo expongo Segundo tema ¿A dónde voy? ¿Qué hago Cuando no sé qué hacer? Entonces Son preguntas Que todos nos hemos planteado Sí Pero que en momentos Muy críticos De nuestra vida Sí hacen mella ¿Por qué? Porque una decisión Es lo más importante A preguntarte Exactamente Una decisión a tiempo Puede alterar El curso de tu historia Totalmente Sí Después de eso Bueno ¿Qué viene? ¿De quién estoy rodeado? ¿Quiénes realmente Están impulsándome Para realizar mi sueño? Los que están al lado Me llevan por donde voy ¿Quién me está estancando? ¿Quién me está ayudando A construir mis alas Y quién me está quitando plumas? ¿No? ¡Wow! Es algo muy Qué bonito Muy importante ¿Cuál es su escribe? Es correcto Exacto Entonces Ya lo quiero leer Ajá Fue el modo que yo Encontré Para matar Varios pasos Desde un tiro Impulsar la lectura Terapearme Y expresar Lo que yo necesité Que me dijeran En su momento Y me lo tuve que decir Yo misma Pero que también sé Que le va a servir A alguien más Y entonces Después de eso De saber De quién estás rodeado Porque desgraciadamente No todas las personas Están a gusto Con tu éxito Cuando te va bien En la vida Siempre va a llegar Una piedrita en el camino Como la luciérnaga Y la serpiente Y a veces en tu círculo Más cercano Entonces ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo tienes la confianza Tú de decir Estoy bien o estoy mal Sintiendo o pensando Esto o aquello Porque se trata De mi familiar O hasta moverlos De tu vida Exacto ¿Cómo pongo límites? Sí ¿O qué consecuencias Voy a tener? ¿Cómo los corro? Exactamente ¿Cómo los elimino? El por qué El por qué O el tratar de entender El trasfondo De por qué Estamos como estamos Somos lo que somos Después de eso Sí le tuve que meter Un poquito De lo que es mi profesión ¿Por qué? Porque para lograr un sueño Necesitas el sustento Claro Necesitas desgraciadamente Los fondos Hacer las cuentas Así es Entonces Administrarte Trabajar El hecho de decir Bueno Mientras tú te esfuerces Mientras tengas una meta clara Ningún trabajo Ningún esfuerzo Que tú hagas Va a ser realmente pesado Porque tú tienes El premio en la mina El objetivo puesto Exactamente Entonces Tener un sueño O crear un legado No implica simplemente Ver el final del camino Sino La felicidad está en todo el proceso Y a veces te va a tocar Disfrutar el camino Así es Te va a tocar Vamos a hacer una breve pausa Y vamos a regresar Para que nos sigas Contando la siguiente parte ¿Cómo lo pago? ¿Qué ocurre? Volvemos Entonces Estábamos en el balance Estábamos en los billujos Sopesar lo que te gusta hacer Pero también hay que comer ¿Cómo? Exactamente Hay que encontrar el equilibrio ¿No? Porque yo creo que en todo Cuando nosotros estudiamos O elegimos una carrera Muchas veces Y el libro lo menciona Precisamente Te topas con la frustración De que la escuela Pues no es lo mismo Que la vida diaria En el trabajo Estudiemos comunicación Y justo lo mismo Nadie te dice de eso O que muchas veces Te vas a terminar Dedicando a algo Que ni siquiera estudiaste Dímelo Dímelo No debemos limitarnos A seguir un camino Que alguien más O que nosotros mismos Trasamos pensando Que era el que nos iba a llevar Al término Entonces A veces Nos va a tocar Abrir brecha Donde nadie ha pisado antes O habrá quienes digan No, yo sí me la quiero A aventar fácil Porque pues ya Mi papá fue Mi abuelo fue Ajá Y también está bien ¿No? Pero Pero que eso no te impida soñar O sea El cielo no es el límite De verdad No es el límite Entonces Después de hablar un poco De la importancia Que es empezar Desde una temprana edad A ver tus cuentas A cultivar el ahorro A proyectarte Porque obviamente La crisis financiera Está complicada Para todos Y afecta también El destino Y la historia de muchos Así es Entonces Para poder lograr un sueño Pues necesitas el respaldo ¿No? Sí Muchas veces Y en el capítulo final Del libro Pues es un agradecimiento Principalmente A todos los lectores Por permitirme Haber llegado Hasta ese punto En sus vidas ¿No? Y el decir Bueno ya tengo La meta clara Ya sé a dónde me dirijo Entonces Estos van a ser Los pasos Que voy a seguir Por eso lo considero Un manual Porque Lo leí Más de 70 veces Entre las revisiones Y el mismo A ver ¿Qué dicen hoy? En la página Oye Qué padre Porque cuando En ese agradecimiento Al público Este Para que lo compren Para que vayan por él Decirle Lo tienes en tus manos Lo compraste Y te agradezco Que hayas querido Me estás ayudando A cumplir mis sueños Ajá Exacto Fíjate que yo cuando No le he leído todo Pero cuando Le di la idea Que estuviste ahí Con nosotros A mí cuando me dicen Es un libro motivacional Normalmente yo Les tengo como Ajá Como fobia Como que no es lo mismo Como fobia Como que lo avienta Para un lado Y entonces lo compró La maestra Y me dijo Léelo Porque si la vas a invitar Tienes que leerlo Está bien En la parte motivacional No es el tú puedes Abre tus alas Avíndate de la montaña Y no te vas a matar Eso me molesta a mí Es que tú eres linda Porque todo no se avienta Y vales mucho Falso Nada más que falso Es como la parte real Y mortal De decir Si puedes Pero puedes Haciendo esto No es por arte de magia Toma acción Ajá Tomando acción De Y con un ejemplo Ya de tu vivencia Fue lo que yo dije Ay pues es que No es tan motivacional Como Como mi amigo Sánchez Pues Es como Únete a los optimistas Únete a los No es de esos No es de esos O sea que te dicen Es que si nació bonita No es cierto No Estoy totalmente en contra De su limpieza No Así es Y el libro Expresa precisamente Esa parte de mí Que pocas personas La parte mortal Conocen Exacto Que yo también he estado En el hoyo Y que yo te estoy diciendo Ahí cómo vas a salir Claro Es que tu propio ejemplo Es el que te puede Porque ya no te va a obligar A nada Como que mira Nadie me pidió el consejo Pero ahí está Y si te El que quiere lo usa Póntelo Porque a fin de cuentas En la motivación Debe ser automotivación Así es La motivación viene de ti Pero siempre escuchando Alguien te hace Que te dé ese click Que te impulsa Pero siempre es Yo te guío Y te doy la orientación De lo que hice Ya tú decides Si lo haces o no Y debe ser real Como dijo ahorita Mi colega Alguien Es que es el ejemplo De la acción No de las palabras Exactamente El ejemplo de la acción Y el hecho de haber salido De una situación difícil No quiere decir Que ya tu vida Sea color de rosa No Claro Son procesos Esa es la parte Que te va a decir Platícanos Por qué Cómo surge tu momento Tu contexto de vida Para empezar Cuando surge este Pues lo empecé a escribir Un poco antes de pandemia Y luego se viene la pandemia Entonces ahí es cuando yo Te inspiro más Tengo más tiempo Pero aparte del más tiempo Es pensar en el otro Todos estamos encerrados Nadie está obteniendo A lo mejor ingresos Mucha gente está muriendo Claro Entonces necesitamos Un pequeño salvavidas Para al menos Alcanzar a respirar Para poder tener la cara arriba Bálsamo Y se culmina en pandemia A mí me dio COVID Dos veces Entonces Si fueran cosas bien Bien crudas Sí Se les viene Y se acuerdan de repente Que te den los 30 Que te den los 60 Hay una diferencia Sí Entonces Vi la necesidad Y no es que la haya aprovechado Ya el libro estaba planeado Pero se cruzó con obstáculos Precisamente por el tiempo de pandemia Los procesos Enlentecieros Exactamente Que el registro Y demás Y algo pues maravilloso Que tiene el libro Es que yo no me metí directamente Con ninguna editorial Yo lo hice como freelancer Ok Yo armé mi equipo de trabajo Viviendo en Querétaro Yo contactaba a la correctora de estilo En Morelia, Michoacán A la diseñadora gráfica Ahí mismo en Querétaro A la imprenta en Guadalajara Entonces Todo por vía Internet Tú te moviste Así es Así es Porque no me quise Precisamente esperar A que alguien me dijera Le vamos a cambiar esto Ah, no No es que No nos interesa Entonces tú te aventaste A hacer todo el proceso Para imprimirlo también Exactamente Para que no haya el pretexto De que no necesitas No, con qué editorial voy 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 Aquí está el ejemplo Lo investigué, sí Claro Cuando vi que me pedían Que les vendiera mi alma Dije, no, ahí se ven Ahí se ven Porque así no es como Yo me quiero manejar Esto no es un negocio Wow O sea, no es un negocio Es un proyecto de vida Exacto Que si sale sustentable Económicamente Mejor Bueno, bueno Exactamente Vamos iniciándolo Miriam López El libro es De mí para ti Hasta un poco Menos la inversión Así es De verlo por tu Por mi cuenta Por tu cuenta Que contratar a una editorial O que el editorial te dijera Sí, véndeme tu alma Y yo veo como Ajá Y te voy a traer aquí Y le muevo aquí Y le muevo acá Entonces, por fortuna Yo me puedo dar ese lujo ¿No? De decir aquí sí Aquí no Este Yo decido cuánto cuesta Yo decido si un porcentaje Se va a donación Yo decido Si lo regalo Si lo vendo Yo Porque si das un porcentaje De donación Claro Perfecto Soy mi propia jefa Por así decirlo Y también eso a mí me da La apertura De que no estoy bajo Un contrato En el que yo no pueda Compartir como lo hice Entonces las personas Que me han llegado A consultar Oye ¿Cómo le hago para esto? O ¿Quién es tu correctora de estilo? ¿Quién es tu maquetadora? Vengan Yo les digo No hay problema Sí, porque a veces El estar con alguien Te limita Sí A que mejor promuevelo Por esta forma Así es Y te van a pedir Sus lineamientos Exactamente Entonces no era el objetivo Y a lo mejor No ha tenido el alcance Que espero que tenga Porque apenas tiene un año Ocho meses de lanzamiento Pero ha avanzado Y me ha sobrepasado En los resultados que ha tenido Porque la gente Lo está recibiendo muy bien Excelente Pues ojalá que también Por este medio Por el medio de las iguanas Así es Porque ya tenemos El contrato Tenemos casi 10 millones de seguidores Este Pues compren el libro De mí para ti Yo quiero preguntarte Porque de todo esto Que has hecho ¿Cuántos años tienes? Estás jovencita 31 Y pensando en todo esto Por supuesto Que en A edad corta Y que no lleguen a nuestra edad Apenas pensando ¿Qué vamos a hacer? O sea, nosotros haríamos tomos Este pero con cuatro tomos Exacto Algo así No, cinco Lo vivido Mire En la vivencia Hacemos un tomo por década Y haría cinco tomos Y uno con el tropezón Y otra vez el levantón Así es Mira, pláticanos Esa vez escuché Y me gustó mucho La anécdota Tu portada Así es Bueno Para allá Está bonita Estamos sincronizadas Sí, sí Estamos sincronizadas Y así lo leí Bueno La portada La portada de mí para ti Y no lo menciona el libro Porque suelo mencionarlo Precisamente en foros Claro Que es una pintura Que yo misma realicé Ah Ok Precisamente en una salida del hoyo Ok Porque desgraciadamente tuve Ya ni me gusta decir desgraciadamente Porque tomando O convirtiéndolo Porque afortunadamente ahora está plasmado Para el bueno Exacto Convertí mi dolor en arte Claro Padrísimo Pasé por una situación de salud complicada Y durante ese periodo de recuperación Surge la portada de mí para ti Lo nombré Broken Hurricane Que significa huracán roto Y precisamente la imagen que tiene La imagen Es cierto Es algo como de huracán Ajá El círculo del huracán Pero se le atraviesa Y viene dividido Exactamente Y algunos psicólogos Que la han analizado Si me han dicho Qué bárbaro Porque está muy profunda O sea Ahí plasmaste literal Tu dolor Pero también tu renacer ¿No? Porque la línea que está atravesando El círculo Es una línea roja Una línea color sangre Ajá Así es Y el significado de la dorada Pues es la sanación ¿No? La trascendencia Es el darle valor Por eso es dorada Hoy vengo de sanación Y trascendencia Exactamente Es algo de dolor De profundidad Y de la Y de la tigresa De la oriental Y un poquito Combinado con los dos Porque el rojo Y el dorado Justamente se va al mostaza Combinadita Por ahí va el tono Y pues el mensaje Principal de la De la imagen Es aquí dolió Pero aquí sanó Exacto Y el huracán Al final de cuentas Es un suceso natural Y es un proceso también ¿No? Nadie lo puede detener O sea, acabamos de ver Lo que pasó Tiene que pasar Claro Entonces, ¿quién lo detiene? Nadie Pero ¿qué surge después De esa destrucción? Pues es una cosa que No hay opción que renacer Una reconstrucción Exactamente Una reconstrucción Y a lo mejor Vas a forjar cimientos Aún más sólidos Y aún más hermoso Porque cuentas una historia Y como dices Tal vez totalmente diferente Puede que te queden Cosas de lo que ya existe Tus raíces Tus cimientos Pero en base a eso Volver a construir Así es Y un humano reparado Es más bello Que aquel que nunca Ha sufrido nada Son como las vasijas chinas Dices ahí Se cruza Que te costó sangre Dolor y lágrimas Dirían Pero ahora estás ya En ese renacer Y reconstruida Y es como que dice Ya vale más O ya Yo Me gusta que la gente Me cuente Su vida Y me gusta Luego meterme Hasta donde no me llaman Y preguntas Pero esa parte Cuando ya hay heridas De guerra Yo creo que es más sabrosa La experiencia vivida ¿No? Ya Sí, claro Y como dices No va a dejar De suceder retos Pero ya estás más fuerte Para enfrentarlos Exactamente Y bueno La portada Decidí colocarla De último minuto Porque iba a ser Algo muy distinto Pero cuando yo Atravieso ese proceso Ya casi por dar Finalización al proyecto Me sucede esto Y surge la pintura Y entonces Al momento de hablar Con la diseñadora gráfica Tenía yo la otra portada Y se me vino así Vamos a hacer la de mi cuadro Cambio Vamos a hacer la de mi cuadro Y vamos a hacer El 100% de mí para ti Mi esencia O sea Que lleve mi nombre En todas partes Pero la pintura No se va a reflejar En el contenido Sino hasta que las personas Intenten interpretarla Porque ese es el arte O sea Hay muchas formas de arte Pero no es tanto Lo que veas Sino lo que te hace sentir Tanto para el que lo crea Como para el que lo está observando O para el que lo recibe Entonces Ha sido todo un proceso Ese libro Y de verdad Me siento muy orgullosa De todo lo que ha logrado Lo que ha representado Sí Pero principalmente De las personas Y su recibimiento Porque como decimos A veces Se puede creer Que es un proyecto Un tanto egoísta Decir Bueno Yo un legado Mi historia Pero no Va lejos de ser eso Y el hecho de que las personas Capten la esencia Híjole Te das por servido Claro ¿Cuál es tu capítulo? Que dices tú Aquí sí Derramé lágrimas Sudor y sangre Para escribirlo El cuatro El cuatro es el que Habla precisamente Y se titula Personalidades que debes evitar Para avanzar Porque Ya sé Ya me tiró la pelota Bien entendía Este es mi capítulo Aquí dice que se llama Antonio Pero yo sé quién es Antonio No, sí Y o sea Es que yo creo que Que hay que tener mucho cuidado En la vida De no ser verdugo De alguien más Claro, sí Exactamente Porque nos victimizamos Exactamente Y decimos A mí me hacen A mí me pasa Pero espérame En qué momento Tú te has convertido También en verdugo Exacto Si te sientes víctima Pero puedes ser victimario Exactamente Y a veces de manera inconsciente ¿No? Y a veces te enfermas A veces empiezas Que con el dolor de cabeza Que hay que No sé Como que mareado Y tú dices ¿Por qué? Las rodillas Los pies Los tobillos El estrés La energía Los malestares de tus emociones Exactamente Las emociones principalmente El libro habla mucho Desde el amor propio Pero también Desde la inteligencia emocional Porque son cosas Que desgraciadamente No nos enseñan En la escuela Inteligencia emocional Educación financiera Sí, totalmente No, no O sea ¿Quién te lo dice? Nadie ¿Quién te lo dice? Nadie Entonces El aprender ¿Quién eres? ¿Qué estás sintiendo? Reconocerlo Y transformarlo Es la clave ¿Qué haces con ese sentimiento? Exacto ¿Y cómo lo canalizas A tu alrededor? Porque al final de cuentas Se dice que somos El reflejo De las cinco personas Con quien más convivimos En nuestro día a día Fíjate que en secundaria A nosotros Yo estuve en la técnica tres Saludos a todos mis cuates Nos Yo digo así Nos hicieron comprar un libro De un autor Que no voy a decir Para que no se vaya a quemar ¿Verdad? ¿Ya se murió? Ya se murió Ya se quemó Ya se quemó De por aquí del rumbo Y lo leí Era como poesía ¿Estaba en una jama? Sí, exactamente No sé He leído mucho Pero hace poquito Tuve la oportunidad Y le agradezco Que de la EBC En Querétaro De la Escuela Bancaria Comercial Me invitaron a dar una plática Ellos son de nivel universitario Y del tema que íbamos a dar A fin de cuentas Se dio En este asunto De cambiar el chip Por como ellos están pensando ahora Este sería un libro excelente Para secundaria, preparatoria Incluso universidad Porque traen algo arrastrando Pero empezando de la secundaria Que los obligaran a comprarlo Porque eso fue algo que yo vi Tan importante Que esta generación Que le llaman de cristal Tienen No saber qué hacer No saber a dónde van Y no saber enfrentar Un reto Se les cae el mundo Y se quedan ahí ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ahí? Esto sería excelente Y eso todavía no lo leo Pero déjame que lo lea Y más voy a estar haciendo promoción Aceptar sus emociones Y luego Aceptar sus emociones Eso, aceptarlas Negativas o positivas Lo que haces con esas emociones Es parte del proceso Aceptarlas y vivirlas O disfrutar Todas las emociones También salte Te carga el demonio Disfruta esa maldita Estás vivo Estás vivo Claro Ay, ya nos voy a engordar Todo el tiempo Algo con que nos quieras dejar Ya Ya no tenemos aquí tu legado Por supuesto que lo voy a leer ¿Cuál es tu mensaje Que normalmente das Por decir Aquí está Tu conclusión del libro Babá De mí para ti Bueno, pues es Algo que inició Siendo solamente para mí Y que terminó siendo Pues algo para todo el mundo ¿No? Entonces El hecho de Decirles Si yo pude No nada más Atravesar Pues los momentos malos Y sacar El brillo de eso Sino también Generar un proyecto Desde cero Sin a lo mejor Tener La noción De cómo se hace un libro Yo simplemente vi un libro Y dije Yo quiero hacer lo mismo Como le hago Entonces Los límites son mentales Claro Esa es la conclusión Los límites son mentales Y para muestra un botón Aquí está su servidora Y Cualquier duda Exactamente Ahora sí que El libro El publicar También Implica un poco De No tener miedo Ni al fracaso Ni al éxito Buscar Exactamente Yo Jamás me proyecté En foros En televisión En Sí Aquí A lo mejor Tenía una idea Pero no sabía Hasta el grado En el que yo iba A tener Exactamente Avance Y es hacerlo sin miedo O sea Porque al final de cuentas Vida Al menos que sepamos Solo hay esta En la que tenemos control Y es donde podemos hacer algo Entonces No detenerse ahí No detenerse En decir No puedo Porque ya mi rumbo Fue por acá O no puedo Porque Tuve un pasado Así O porque No me sé expresar Hay muchas formas De expresión Entonces El hecho De que no haya No te hayas preparado Por anticipado En algo Que pienses Que no es tu rubro No significa Que no puedas hacerlo O sea Si tú Dice por ahí La frase de Henry Ford Si crees que puedes Como tanto Si crees que no puedes Tienes razón Tienes la razón Exactamente Aquí tenemos el ejemplo Mira Comunicóloga Y es docente Comunicóloga Y pinta Y hace muebles Con vintage Comunicóloga Y estilista Entonces Todo puedes llegar A hacer Contadora y escritora Exacto Por eso nos da risas Exactamente ¿Dónde lo compras? Aquí en Celaya Lo tenemos en librería Libely Y Libely También tiene El enlace en línea Para hacer envíos A toda la república Ah genial No sabes cómo Lo voy a recomendar Porque me encantó Me enganchó la idea Y eso que tal vez No lo leemos Voy a leerlo Muchas gracias Y bueno ya saben Miriam López El libro es De mí para ti Búsquenlo ahí en Libely Ajá Y bueno hagamos promoción Guanajuatense 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 Desde Dolores Hacia el mundo Correcto Ya nos vamos Les agradecemos mucho Te agradecemos Gracias al público Gracias por su tiempo Sí muchas gracias Aquí está Equipo hermoso Aquí un placer Sí Gracias Gracias producción Tenga un buen fin Hay buen fin Y yo como si fuera bien Buenas semanas Apenas estamos Buenas semanas Así es Y bueno pues esto fue Diálogos Entre iguanas Hasta la próxima De nosotros para usted De nosotros para usted Dijimos aquí nos conocimos Tu papá y yo Esas cosas nos van a poner La piel chinita Tarde pero sin sueños Los arriesgamos a que Rimos de nosotros Y hoy voy a vivir De manera inconsciente Que todo fluya Diálogos entre